dos noches y alabando a Dios señores se cayó Instagram en el día de hoy todo el mundo lo vivió lo viviste yo lo viví hay una actualización de si se cayó para esa gente que estaba actualización que dañó se cayó no funciona no hay comentario en las redes sociales como que no se cayó eso no se cayó yo se cayó en Instagram no tú no podías ver el feed de otras personas entonces te decía que eres nuevo en Instagram bienvenido lo que pasa es que recientemente yo agregaron una funcionalidad que es de tú poder modificar el feed de forma cronológica como inicialmente que te ponía Erick publicó hace siete días y si tú sigues por ejemplo a diez gente ya no te recomienda de que cuenta de gente que tú no conoces sino que te muestras cronológicamente Erick publicó hace cinco horas tú puedes ver solamente a las personas que tú sigues no las sugerencias que y también te da la opción de ponerlo como está ahora que te enseña a todo el mundazo entonces Instagram tuvo una actualización somile y la semana pasada estaba llorando porque Instagram no servía todavía estoy llorando me parece que son a los usuarios de iPhone que le está ocurriendo porque a mí no me pasó lo que no lo que no me pasa en André que la gente no me está comentando o sea como que no llegan los posts por eso mismo porque no le está cargando en el feed entonces yo quiero que ustedes me cuenten ustedes recuerdan la vida antes de las redes sociales como era en este jueves de TVT que red social fue la primera que tú viviste hi-fi que hacías tú en juan subí foto yo quisiera claro yo quisiera recuperar esa cuenta yo también yo tengo la mía yo traté de entrar y no me dejo no es que cuando eso yo la hice con un tú sabes el primer correo electrónico de uno hechicera cuando no se podían poner los nombres que tú tenés que inventarte lo que tenía que ponerte aircraft yo hice historia aircraft 911 la radio 007 el mío era azote 49 azote 49 cuál fue esa red social que tú utilizaste antes de todas estas redes sociales la primerita primero era hi-fi myspace ajá yo el primero que yo me metí fue hi-fi en cuestión de redes sociales sí pero hay que ser y messenger no messenger no eso no era el social qué diablo bueno pero era hi-fi mira ahí se hacía lo mismo que según recuerdo bueno si blog no se daban likes no llegaron con facebook pero si había comentarios sí comentario sí y amigos y amigos era como que lo mismo que instagram mira ahora que lo pienso instagram es como un hi-fi reloaded no ni tanto es que no había tanto tú no sentías tanta presión cuando tú estabas en hi-fi pero eran tiempos diferentes y las cosas estaban subiendo señores nos conectábamos con dial-up el que se puede semejar a hi-fi es facebook porque era como una página ajá y como que había pero hay otra cosa joan cuando estabas hi-fi tú no tenías este aparatico en la mano no no tienes que ponerse otro internet o una vaina ¿entiendes? ahora tú lo haces donde quieras a lo buena cuéntame vitamina en tu lado dímelo vitamina oye yo creo que yo creo que la más dura la más dura el señor corito.com el corito.com diablo eso era eso era un libro un desacato donde se armaba Somaly vamos a explicarle el corito.com para Somaly ya que ya no sabe no llegaba a Bani eso no llegaba a Bani no recuerdo el corito.com era tipo como un foro chat era como un foro chat donde tú te metías y había pilas de gente dominicana pero eso era un boom en esos tiempos un boom lo que yo me acuerdo es cuando lanzaron el chat de a con desconocido ¿cuál es eso? cuéntanos o sea que tú mandabas que tú como que enviabas un mini mensaje y eso era como un tinder entonces más o menos así un mini mensaje y te ponía a hablar con un desconocido espérate ¿por el celular? sí por mini mensaje o sea tú decías era un número que tú marcabas aterico va a natal exacto y él tú lo mandabas ajá y te ponía a chatear por mini mensaje con una gente rando sin fotos sin nada o sea pudo decir un precio de la victoria era así que no enamoraba sí yo no llegué a usar eso yo usaba la tincha pégate el micrófono sin audífono no sabes si te oyes la tincha la tincha si de verdad que yo la usaba ah sí yo yo usaba la tincha mira los mini mensajes te lo quebraban a peso los que tú mandabas eso me dio pixelado que mandabas sí en mi caso tú pones una tarjeta por ejemplo una recarga de 35 pesos porque era esa recarga yo creo que era más barato no que más barato eran tarjetas que había tarjetas que había tarjetas que tú ponías la comunicación y tú mandabas ay yo no soy de esa época es verdad era un peso buena cuéntame cuál fue tu primera red social hello dos cosas la primera para con el tema de somales lo que hace el cierre al nombre que se le puso en la calle era guayapín que la gente tiene como un usuario o un nombre que tú mandabas te la ponías el usuario mandabas un mensaje corto no te apoya tan largo y pones un código como que era 2221 y entonces tú lo enviabas y llegaba a esa persona el mensaje que tú le decías pero a quien sea y no era un desconocido sí era así gente random en verdad que tú por ejemplo en el corito mucha gente yo la conocía así o sea yo le tiraba por ahí y como que uno hablaba mierda mierda tipo un pin pero de bajo presupuesto ya tú te imaginas donde lo conocimos en tal sitio mi primera red social que yo usé fue hi-fi tuve la primera mucho dominicano como que tú hablaste con ese guayapín que usted conversaba un desconocido de donde tú eres como vaina de estúpido de Montescrit ok de Montescrit y tú le decías ah yo soy de Evany ok pero no tenían conexión luego de o eso era como algo random si algo random se le daba el número de la casa porque era el número de la casa o sea básicamente era hablar disparate con gente conocida que tú nunca iba a volver a ver gracias es que nunca la vio porque era por el mensaje o sea nunca volver a chatear buena primera red social a propósito de que se cayó en Instagram en este jueves de TVT en Cultura Radio cuenta Instagram se cayó Instagram buena buenas alo buena no te escuché 531 9650 está todavía en el Guaya en el Guayapín en el Guayapín buenas noches cuéntame mi primera red social fue el Facebook en aquello tiempo ah pues tú eres joven espérate espérate ¿cómo es el aquello tiempo? ¿quiénes tú tienes? 21 ah Facebook de 2006 gracias Facebook buena ¿cuál fue tu primera red social? sexy sí sexy no ah yo me acuerdo de esa el diablo ¿qué es eso? eso es como hard or not tampoco ¿qué es eso? yo veía mucho veía mucho art de eso eso era una página que te salían fotos de gente y tú le ponías un corazoncito si era sexy y si no le ponías otra vez ese fue el primer un Tinder pero era todo en computador espérate yo usaba Badoo también Badoo claro cuando eso Badoo no era tarratrero no era tarratrero Badoo fue con el tiempo que Badoo como que se rastrerizó yo nunca usé Badoo pero escuchaba en Badoo se picaba de a duro Badoo salía yo conozco Bagre pero uno Bagre conozco dos parejas que se casaron por Badoo por Badoo sí que Bagre una pareja de Bagre no 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 bien 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 hey hey Joan pero en Tinder pero en Tinder ay no yo tengo aparecían su vainita en Badoo pero en Tinder aparece su su no no claro claro aparece de todo tú me entiendes pero buena cuéntame tu primera red social cultura que hay tranquilo primera vez que llegamos ay que bueno hola bienvenido gracias gracias voy a identificarme como el doctor para evitar tuve claro claro pero la primera que yo usé fue amigos.com amigos.com así ese es más formal ese y oye yo conocí una mujer que hasta un hijo tuvo por esa página ¿qué? ¿cómo así? doctor explíqueme el proceso por la página bueno yo tú ves no es que te ronco me distorsionando porque nadie me conozca sí 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 tranquilo yo conocí esta dama lejos ya y bien ya ya yo aquí fui a su curso una vaina la conocí ay dominicano sí dominicana ok esto es y a este muchacho gracias por esa página ya tú sabes ok gracias man gozo muchacho bueno 531 96 50 en este jueves de TVTI y a propósito de la actualización de Instagram que nos hizo tomar un libro abrazar a mami ver el cielo cuál fue tu primera red social buenas gente con cultur ra la primera red social fue xnxx ay xnxx eso no es porno eso es para pornografía esa es su primera todavía todavía está activa es social eso es social sí claro ah ok dice aquí un usuario de youtube en vivo dice aquí myspace era la mejor uno le podía poner paisaje heavy en verdad me acuerdo eso que tú podías modificar el perfil pero de una forma intensa y me acuerdo que muchos artistas empezaron ahí que yo recuerdo a promocionar su música con su página de myspace porque tú todavía pones música acabo de entrar a un chat gratis y lo primero que dicen busco chicas de 18 a 38 años para algo fijo yo tengo 46 sin hijos ya ya entra aprovecha ya entra a umegle entra a umegle ahí a ver si te sale alguien con un pene bueno cuéntame bueno dímelo sí óyeme la primera página que yo era era un pueblo dominicano que llamaba elcorito.com claro claro ahí uno agarraba y cogía los mcs y no iba a un pcs en el chat ah y era que se mangaba gracias en elcorito.com le hacía buzz era duro debería tener eso whatsapp yo siempre he pensado whatsapp debería tener que tenía elementos o sea que tú hacía eso era el zumbido y eso venía en vivipin también el ping el ping ahora eso es incómodo eso es incómodo no te quieras responder no porque entonces aparecían unos virus que te llenaban la vaina de notificación una vez que me lo paga en la computadora y lo fui a buscar para pelear para las casas aló buenas cuéntame tu primera red social aló aló dímelo buenas la primera página que yo entraba era petarda petarda si yo me acuerdo yo también entre él y su mano él socializaba con ella él socializaba con su mano dice aquí franelas play latin chat tuve novia y sin foto oye él tuvo una novia y nunca la vio si pero eso es chulo en esos tiempos era chulo sin malicia sin malicia no siempre hubo malicia yo debo decir que yo mi primera novia 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 formada la conocí fue en latin chat junto con otro amigo mío que nos conectábamos de noche con el internet y ella vivía en el bronx y mire le digo ah si entonces yo en esos tiempos fue hace mucho yo empecé a diseñar páginas web yo te hice ese cuento que hice un chat en un servidor yo diseñando para que entre amiguita ese chat para ver si funciona entonces ella entró empezamos a hablar en esos tiempos se usaban las empresas que la gente se sentaba en vaina de teléfono llamas santo domingo ahora todo el mundo habla por el celular pero en esos tiempos tú pagabas cuarto para llamar santo domingo de que llamaba a correcargo acepta aquí o acepta allí exactamente y la tipa trabajaba en un sitio ya tú sabes llamaba el día entero todos los días y tú el día entero ahí mi amor es que era por teléfono una pregunta se hablaba chulo no hubo o hay una red social netamente dominicana inventada por aquí que le haga una vaina pues míralo ahí atención a los foques buena el que tiene los cuartos aquí a los foques chat dime suena bien hello bueno dímelo buenas ¿cómo estamos? estamos vivos desde Brooklyn desde Brooklyn hello saludo what's your name hello ok ok mírame igual que ustedes Latin chat y messenger eso fue uno ahí Latin chat y messenger gracias cuando tú veías fulanita inició sesión chas hey duro uno se ativaba de una vez y que no era ni bonito ahora que vamos a dar cotorra por chat y cuando la que te gustaba que tú sentías fulanita inició sesión fulanita cerró sesión es más no quiero hablar contigo espera fulanita cerró sesión yo me enamoré por ahí mira mucha gente dice aquí mi primera mi primera fue high five y esta vaina dice que foque foque chat ¿qué es eso? ah foque foque chat oye copyright dice high five cuando salió fue una vaina tremenda en verdad high five hizo mucho agua yo creo que fue el cambio o sea high five fue quien nos inició en lo que es social exacto social y tú sabes que se convirtió high five hoy en día en una aplicación míralo ahí yo me asusté yo tengo el mensaje y era bien se me di cuenta ese sonido legendario la vaina que es high five ahora mismo es una aplicación igual que Tinder a mí me encantaba oye oye lo más cool lo más cool era ponerte invisible ay sí eso fue el invisible para uno brechar señores para que ese sonido me acuerdo cuando tú peleabas con tu novio o tu pareja o era una amiga intensa que empezaba tiquitín tiquitín una vez y eso era con lo virus cuando se se volvió pero había otra insedición tú sabes que era chulo la puya que se tiraba porque tú podías poner el estado sí entonces la puya que uno tiraba ahí y le ponía como unos signos y una cosa ese era ese ese es el zumbido ese es el zumbido qué recuerdos es verdad no ponía puya en los estados estamos viejos aló buenas viejo cuéntame saludo buenas dímelo a tu cédula javo hotel javo hotel javo sí ni idea tú te acuerdas eso era eso era una red social como eso era como el multiverso de hoy en día exacto era que tú hacías como muñequitos y tenía un mundo virtual es como el metaverso pero era un muñequito de baja resolución chopo como un juego de video exacto pixelados tipo como roblox minecraft tú caminabas y era animadito como un muñequito tú tenías un avatar tú chateabas ok que lo hacía una red social ok porque tú chateabas y había pila de gente en un salón o sea había hoteles tú construías tu casa tú trabajabas tú hacías parecido a eso parecido a eso pero no se hablaba sino que era un chat ¿de qué sonido es? windows eso era guindol pero por ejemplo en javo era por ejemplo no era que tú tenías voz era como que tenía una burbujita que tú escribís y salía como que tú hablaste y la gente te leía ¿no era así? javo no me acuerdo nunca conocía ustedes estaban muy joven todavía bueno pues vamos a seguir en ese camino del recuerdo porque vamos a una pausa pero pero cuando regresemos vamos a hablar de un juego que revolucionó la república dominicana y el país el topao y el país entero Farmville venimos ahora ¿sí? 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 regresamos tú te va a enterar bye djjjjjjjjjjjdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Suscríbete!